Una dura realidad vive la región y Osorno en particular en los casos de violencia intrafamiliar que ahora también están afectando las relaciones de los pololos, como lo reconocen autoridades del CERNAM y también directores de establecimientos educacionales donde comenzó a desarrollarse al respecto un ciclo de charlas. Un encuentro con alumnos del Liceo Comercial de Osorno realizaron los profesionales de la gobernación local a cargo de la Oficina de Protección a la Mujer. La idea fue hablar abierta y sinceramente con las alumnas y alumnos sobre las agresiones físicas y psicológicas durante las relaciones de pololeo que, según los expertos, son las primeras señales de las personas que luego protagonizan episodios de violencia intrafamiliar. En este orden, Rolando Campos, encargado de la Oficina de CERNAM en Osorno, señaló que la cifra de violencia entre los pololos se ha disparado y por ello la necesidad de llevar a cabo talleres y charlas con los jóvenes en distintos liceos de la zona. Hemos visto que hay bastante deseo de participación del alumnado en cuanto a empezar a prevenir la violencia dentro del pololeo. Las estadísticas se nos han disparado en cuanto a maltratos de pololos a pololas y pololas a pololos. Por tanto, hemos determinado que el mejor trabajo que podemos hacer es a través de talleres. Y lo que estamos dando inicio esta semana es precisamente un trabajo mancomunado con los liceos y los colegios a través de talleres, a través de formación, a través de capacitación y educación que nos permite empezar a prevenir y atacar directamente lo que es la violencia dentro del contexto del pololeo cuya estadística ya nos están indicando que dentro de los 13 y 14 años ya hay presencia de violencia psicológica y física. Por tanto, vamos a desplegarnos con el equipo durante todos los próximos dos meses para tratar de visitar, ojalá, todos los colegios y todos los liceos de Osorno a través de esta campaña de prevención. Y aunque no hay cifras concretas respecto de la violencia en el pololeo, ya que solo recién en el actual gobierno se está tomando este tema con mayor preocupación, las principales observaciones se dan cuenta que la tasa etaria de violencia comienza entre los 13 y 14 años. Sí, cifras aún no tenemos porque el tema de la violencia intrapololeo es algo que se comenzó a implementar recién en este año, en este gobierno, dado que hemos observado que las tasas en las cuales se está incrementando la violencia intrafamiliar, la violencia de género, ha disminuido en cuanto a la tasa etaria, es decir, si antes partía a los 18 o 19 años, hoy está partiendo a los 13 y 14. Como identificamos este factor, empezamos a trabajar con violencia intrapololeo en la adolescencia, pero aún no tenemos números y cifras exactas y esperamos tenerla ojalá a final de año. En tanto, el director del Liceo Comercial de Osorno señaló que desde hace 5 años que está a cargo del establecimiento educacional, uno de los temas que más le preocupa fue el derecho de las mujeres, especialmente porque en el plantel existe un 90% de damas. Nos interesa formar personas dignas, responsables y que se valoren entre sus pares, afirmo. Sin ir más lejos, en el primer año se instaló un mural precisamente que hablaba sobre la violencia y la mujer. Es un tema que ha costado meterlo, pero también uno para poder hacer estas cosas hay que hacerlo con compromiso. Y esta charla, esta actividad, este inicio, y me alegro porque ya con el CENAM, yo llevo años en contacto con ellos, con diferentes personas, pero ha sido un agrado que se haya considerado este establecimiento para este lanzamiento. Pero también es un agrado saber que las directivas de los cursos tienen un compromiso con esto. Y a mí me interesa permanentemente, o sea, más que Sims, más que Facebook, que son importantes, me interesa formar personas, formar personas dignas y especialmente la mujer.